Hugo Castro y el Iberiano Se ve pelando por un beso tuyo, no sé qué hacer Aunque te cuida, vida y amor, esa de esto tú eres La flor que quiero, siento que mi vida Se ve pelando por un beso tuyo, no sé qué hacer La doctora Carito y su enfermera Evelyn Mendoza Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame la pena del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame la pena del corazón, enfermera dame de tu amor De que el justo se ejerza Sin competencia de su camisa Estudio X50 El grupo Sabón Profital Música Cuando en la calle Siempre te veo Linda y primera Toda de blanco Siento que mi vida Se ven quemando Por un beso tuyo No sé qué hacer Ángel te cuida Vida y amores Sabes que tú eres La flor que quiero Siento que mi vida Se ven quemando Por un beso tuyo No sé qué hacer Música 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 Enfermera no me haga sufrir Enfermera no me haga llorar Púrame la pena del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me haga sufrir Enfermera no me haga llorar Púrame la pena del corazón Enfermera dame de tu amor Música Música Trabajando están Fermín Bruxa Castro Música A bailar de un turuna Música Que dice Sebastián Lleguina Música Luz Marina Amiga Linda Enfermera Música Nos vamos Música Música Música